Cuando voy por ahí, veo alguna cosa, cuando más rara, mejor. Y digo, mira para mi padre. Estilo, no sé, veo una cosa extraña que es rara, ¿no? Y dices, ¿esto para qué sirve? Pues la compro y se regalo el día del padre. Lo que a mí me gusta de las fallas es eso que chotas un día normal en tu casa tranquilamente, de cualquier día del año, y de repente notas un calor y dices, ¡Wii, va a día de falla! Bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro nuevo podcast con... Estela del Carmen y con... MC Iba a aplaudir, pero es que... ¿Ya estamos con los aplausitos? Que no, que llevas micro. No puedes aplaudir que se interfere en el volumen y en el sonido. Estoy mal. Escúchame, estamos terminando las fallas. Sí. ¿Tú eres fallera? ¡Ay, ay, ay! A ver, yo no sé fallera, en plan, yo no sé ninguna falla, pero desde pequeña siempre me he vestido de fallera. ¡Sea, ¿qué es eso?! Porque en mi familia hay un vestido que pasa de generación en generación, un vestido que le hizo la abuela de mi madre a mi madre, y se lo ha puesto mi madre, se lo ha puesto mi tía, me lo he puesto yo. Desde pequeña me vestía con ese vestido y sí que hubo un año que hice la ofrenda en la falla donde era mi madre fallera, en las fallas generales. Y la verdad es que, muy bien, yo no sería fallera porque no veo estar allí todos los días en las fallas y tal, pero sí que haría la ofrenda porque me parece interesante, me parece chulo y parece, no sé, está bien, me gusta. A mí me gustó. Pues tiene gracia que tú me digas que he arrestado las fallas generales porque es la única falla en la que yo estuve, pero estuve una vez. Solo fui fallera un año, en el año en que lo pasé fatal porque era muy pequeña. ¡¿Y a qué es eso?! Y de repente te ves allí en la presentación ahí sola, porque me dejaron sola, aunque me dijeron, me decían que no, y con otras falleras, y yo tenía luces delante, pues como ahora, que tengo dentro de los focos, y decía, ¿qué hago aquí? ¿Dónde están mis padres y mis abuelos? Y me puso a llorar. Y una de las que estaban al lado llamaron a la ofrenda, y se oyó por megafonía, por favor, acudan al escenario los padres de esa niña que está llorando. Luego, claro, era un rollo esto de las penetas, de los moños, los zapatos, eran de tacón, ¿vale? Blanco de tacón. Llevaba un anillo con un pañuelo colgando, que yo te voy a saber eso para qué. Bueno, en la mantilla... ¿Un anillo con un pañuelo colgando? Sí, 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 no sé, además tengo un montón de fotos y de vídeos de Super 8. Lo tendrás que enseñar a ver por qué. Y llevaba un anillo en el cual me venía bien para taparme del sol, porque como veía el sol de cara. Entonces, odio el tema de los moños, porque yo tenía muy poquito pelo y muy fino, y me comparon moños postizos, evidentemente. Pero, ¿y eso es lo que estira? La cantidad de laca que me pusieron para poner poder, los moños esos. Yo no he encontrado mayor satisfacción en mi vida que quitarme un moño. O sea, es entre las peinetas que te ponen, los ganchos, la laca, la gomina, todo, es imposible. ¿Llevaba solo entre un moño? Llevaba solo uno y ya fue suficiente. Jolín, qué lujo, yo llevaba tres y con poquito pelo. Es que entre eso, el cancan, el vestido, el corpiño, las joyas, los tacones. ¿Y me puedes decir qué pesa el dichoso vestido? Porque pesa, bueno, a mí pesaba un montón. Era para que yo era pequeñita. Y oye, vamos a ver. Claro, es que es demasiado. Yo también recuerdo que como lloraba el día de presentación, el día de la ofrenda, me dijeron, suelte al autobús con el resto de falleros y vete a la ofrenda. Y me dijeron, no llores que eres mayor. Y decían, no puedo llorar porque soy mayor. Y me fui a la ofrenda y nada. ¿Pero fuiste en autobús a la ofrenda? Fui en autobús. Yo no, yo fui desde la falla al General's hasta la Plaza de la Virgen andando todo el trayecto. No, yo iba en autobús. Ese día, no sé, imagino que en aquella época iban en autobús, no lo sé. No, porque yo cuando volvía de la ofrenda, cuando ya la había hecho, había fallas que venían en tranvía. Y yo dije, ¿qué pasa aquí? Yo, cuando hice la ofrenda, también me dejaron sola, ¿eh? Porque, claro, yo hice la ofrenda en una falla con gente que no conocía de nada. Pero tú que no tenías, porque yo era muy pequeña. Yo tenía nueve años, pero da igual. Yo tenía muchísimos menos, ¿eh? Me abandonaron allí. Me quedé allí y yo dije, muy bien, pues, 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 pues hola, aquí estamos. Qué guay. Y bueno, de nuestras fallas o las anteriores, has ido a Verbenas, has jugado a un concierto. Este año Verbenas me dio. Se me planta una dejan en delante misma, me va a follar. No la llevaría a rugar o algo de la coca o algo y me dijo, me va a follar y me fui a su casa. El año pasado sí que estuve, pero sí que he ido a ver fallas. Y fui a ver la de Convento Jerusalén, que para mí es de las mejores. Aunque este año ha quedado la sexta, no sé por qué, porque me parece mucho a la falla, que se llama Olimpia, con las dos últimas letras con en mayúscula, la IA. Y habla, pues, un poco de la mitología, ¿no? Habla de la mitología, sale... Sale Zeus, sale Poseidón o Neptuno, no sé muy bien quién es, sale Hera, creo, Atenea. Muy chulo, a mí la falla me gustó bastante, eso sí, imposible. O sea, estaba yendo de gente, eso, imposible. Estuve como media hora para salir de la falla. O sea, impresionante. Claro, está la gente que va, la gente que viene, la gente que está parada mirando la falla. Sí, sí, eso. Eso de montañón, los follones... O sea, yo, y habían tres carriles. Unos que íbamos quedamos nosotros, unos que volvían y otros que iban. Y eso era... Pero el mismo follón que se monta en La Querida, que se monta en La Mascreta... No, ya, ya, claro. Y que se monta en todas partes cuando hay un montón de gente. Claro, es que todo el mundo lo quiere ver y pues eso. Entonces, mal. Señor pirateri, vamos con el salón a la izquierda. El calor es, el calor es... Susurros. ¡Yonaventes! Y Estela, ¿qué te parece que el Día del Padre caiga, además, en el último Día de Fallas y en el Día de la Crema? A mí es que eso de que se junten los festivos no me gusta. No, no, porque es como que esperes un día festivo. Entonces yo, por mí, si fuera el 19 la crema y otro día, Día del Padre, creo que sería mejor. A ver, a mí me gusta que caiga el Día del Padre un festivo como también caiga el Día de la Madre. Día de la Madre cae en domingo, primer domingo de mayo. ¿Qué pasa? Que el Día de la Madre tiene que ser un festivo para que todo el mundo pueda acudir a casa de su madre y el Día del Padre te cae un día cualquiera entre semana. Porque aquí en la Comunidad Valenciana tenemos suerte de que el 19 es fiesta. Pero en Madrid, por ejemplo, no. En Cuenca tampoco. Entonces, claro, el Día del Padre es un día cualquiera, un martes cualquiera, ¿sabes? Luego, me viene bien y me viene mal. Es festivo. Lo que pasa es que tú vas a la casa de tu padre a comer y ¿qué te encuentras? Falleras, la calle cortada, la máscretada por el medio, las carpas. Entonces, está complicado, te lo complican todo para poder llegar a casa de tu padre. Que a lo mejor tu padre vive justo encima de una falla. Es el Día del Padre de Delia y quiero invitarte. Y como aparcas allí, tú ya te limites tanto a que al final dices, mía, no, voy otro día. O vas el día después. O el domingo ese, ¿sabes? Y has regalado algo a tu padre. Bueno, ¿has pensado regalarle algo a tu padre hoy? Mi presencia. Tu presencia. ¡Guau! Eso es... Lo más. ¿Y tú? No, el mío es que está de vacaciones. Ha dicho, uy, son fallas, me piro. Y se ha pirado. Entonces, no está. Con lo cual, no... ¿No es de fallas? Mi padre no es de fallas. A mí tampoco es. O sea, es que los padres no son de fallas. No. Entonces, se ha ido. Pero bueno, yo sí que de normal, cuando voy en fallas a dar una vuelta ese año, no he ido. Pero cuando voy por ahí, pues veo alguna cosa. Cuando más rara, mejor. Y digo, mira para mi padre. ¡Pues dice! ¡Aplausos! Estilo, no sé, veo una cosa extraña que es rara, ¿no? Y dice, ¿esto para qué sirve? Pues la compro y se ha regalado el Día del Padre. Y claro, como hace ya tiempo que nunca está en fallas, se va. Entonces, no hay forma de coincidir con él. Pero bueno, que sí, que hay tradición en el Día del Padre, igual que de la madre, ¿no? Oye, ¿y alguna anécdota que nos puedas contar sobre algo que te haya pasado en fallas? Es que, claro, yo en fallas tampoco he hecho muchas cosas. Porque apenas he salido en fallas, porque siempre voy con mi madre. Porque no me deja salir. ¿Vas con tu madre a las fallas? Sí, porque ella es así de chula. No me deja salir. Entonces, claro. Esa madre es que hay protectoras. Sí. Entonces, no he salido mucho en fallas y con lo que he hecho he sido con ella casi siempre. Bueno, este año he salido con una amiga y tal. A ver, ¿alguna vez he salido sola con alguna amiga? Pero no suele pasar, porque es así, ella es de chula. Pero bueno, la vida es dura. No pasa nada. Pues yo sé que te puedo contar una anécdota. Yo vivía justo en el último extremo de la calle, de la avenida del puerto, al final. Casi, casi dentro del puerto yo vivía. Y claro, tenía la amiga más o menos cerca. Podía andando. Entonces, iba andando con amigos. Porque yo tenía amigos en el pueblo. Que lo que hacían es que venía a mi casa en fallas para poder quedarse en mi casa. Y podía ir a conciertos y demás. Entonces, yo me fui toda chula, con mis botitas que me había comprado hacía dos semanas. Y se me rompió un tacón. Y claro, ¿qué hace? Parece que iba a coja. Porque era un tacón puesta y el otro sin poner. Encima, tacón suelto que bailaba el tacón, ¿sabes? Se quedaba ahí como una cosa rara. Y les dijo, bueno, ahora vengo. Y me fui a casa como pude, disimulando. Se me había roto un tacón. Y vine con unas botas puestas. Lo que no recuerdo es cómo llegué a la conclusión de dónde estaban ellos. Porque entonces no había móvil. O sea, ¿cómo? Dí con ellos. Porque en la vida estaba petado aquello. O sea, no sé si les dije te veo aquí en una hora o no lo sé. Pero dí con ellos. Y luego a la vuelta de ahí, que demos una vuelta por Valencia, una amiga, nos cogimos el nocturno para volver, la amiga y los amigos y tal, y dice ya, ay, mira, una chulería. Y dice, me apetecen churros. Pero estaba cerrada. Claro. Y nos dio todo el camino diciendo que ella quería churros. Y digo, yo sacamos churros a las tres horas de la mañana. Y aquella emperrada que quería churros. Dije, pues no puedes. Y se fue mosqueada. Se fue mosqueada a la cama porque no había que comprar churros. Digo, pero es que no hay. Ahora. ¡Ramira! La comida. Ya mismo que hay hambre, ya. Cuando apetece, apetece. Ya, pero te ha cerrado. Que vamos a ir al churrero. Oiga, baje un momento y ordenme la churrería que quiero churros. No puede ser. ¿Y hay monas? Pasa. Ah, pero las monas eso... Las monas con las fallas es lo mejor. Hay que dedicar un bramantero para las monas. Sí, sí, Dios mío. ¡Cállate! Bueno, pues nada. Yo creo que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Porque ahora ya habrá que irse a ver lo que queda. Yo te quería contar una cosa. Ah, sí. ¿Había necesidad de grabarme el otro día con eso en el culo? Hoy es que he quedado con Estela para hablar del siguiente podcast y llevo una cosa pegada en el culo. Pues que fue sacarme sangre y por lo visto eso es típico que te pones para drapo, ¿no? Y pues lo dejé en el coche y por lo visto, pues, no sé, se me cayó y lo pisé en el culo. Se quedó pegado ahí. Sí, pues... Pero yo no me di cuenta. Pero es que el problema es que antes de ir contigo ha habido más sitio. Que yo no he sido, ¿eh? Entonces... ¡Qué vergüenza! Pero nadie me dice nada, en plan... ¡Qué vergüenza Estela, de verdad! ¿Qué me estás mirando el culo? No, pero es que como en pantalón negro y una cosa blanca es que destacaba un montón. ¡Qué vergüenza dice! Entonces... En fin, la historia de mi vida. Bueno, nada, despídate, Eva, de nuestros seguidores. Ya saben cuál es el TikTok, el Instagram, todo. El YouTube. Susurros irreverentes. Entonces... Nuestros Instagrams también lo saben. Saben todo ya. Sí, ya están resabiando todos. Pues nada, nos despedimos y queremos dar las gracias, como siempre, a la Escuela FESAR, donde estamos ahora grabando, a Reini Audiovisuales, por las cámaras, los focos, el sonido. Los micrófonos. Y la música de Beltane. Y ya está. Nos despedimos para que podáis ir a ver Fallas o lo que queráis hacer, que para eso es un día festivo en Valencia. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias. Chao. Chao.